Bueno, yo creo que es muy importante que haya estabilidad, que haya un gobierno estable. En este caso, en el caso del Ayuntamiento de Bilbao, el liderazgo del Partido Nacionalista Vasco es extraordinario. Tenemos una diferencia de nueve concejales sobre el siguiente partido. Eso nos da un liderazgo muy importante, pero nosotros queremos que haya un gobierno fuerte. Si hay un gobierno fuerte, va a dar estabilidad, va a generar confianza, certidumbre, y eso nos va a permitir desarrollar políticas públicas. Hoy el partido se reunirá, analizará el conjunto de los datos del país e irá viendo un poco cuáles son las situaciones en cada uno de los territorios y de los municipios. A partir de ahí, yo creo que hemos tenido un pacto de gobierno con el Partido Socialista, que ha funcionado a lo largo de estos cuatro años. Se trata de buscar acuerdos, acuerdos que sean estables y que ensanchen un poco esas mayorías y, en ese caso, yo estaría dispuesto a hablar, obviamente, y a ver si somos capaces de, en base a las tres prioridades que hemos venido manifestando, personas, barrios, actividad económica y empleo, ver si somos capaces de ponernos de acuerdo. El ponerse de acuerdo es cosa de dos, no cosa solamente de uno, pero estoy convencido que ese va a ser nuestro talante.